Para el quiteño Javier Moreno serán sus terceros Juegos Olímpicos. En Atenas 2004 compitió en los 20 kilómetros marcha y en Pekín 2008 en los 50 kilómetros. Su clasificación para Londres en los 50 kilómetros la alcanzó en marzo de este año en Eslovaquia. Prefiere ser muy realista a la hora de hablar de sus posibilidades y afirma que el podio en su prueba es prácticamente inalcanzable. Su preparación la realizó enteramente en Quito, de la mano de su entrenador Freddy Vivanco. Su mejor tiempo es de 3 horas y 58 minutos.